La industria es una forma muy intensiva de producir y consume muchos recursos. Por lo tanto, enfrenta muchos retos ambientales. ¿De dónde viene este concepto de la sostenibilidad? En la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en 1992, se posicionó este término por primera vez a nivel mundial. La sostenibilidad ambiental definiéndose como un principio que permite utilizar nuestros recursos limitados de una manera que se sostengan en el tiempo. ¿Qué significa sostenibilidad ambiental en un contexto de desarrollo industrial? El crecimiento poblacional en las últimas décadas y en los últimos 100 años ha sido excepcional. Es decir, hace 100 años la Tierra todavía contaba con unos 2.000 millones de habitantes. Hoy nos estamos acercando ya a 10.000 millones. En ese sentido, la industria tiene mucha importancia para el bienestar de los seres humanos, pero también tiene un gran reto porque es la forma más intensiva de la economía que consume muchos recursos. La industria es responsable de mucho consumo energético, es responsable de mucho consumo de recursos naturales, de minerales, de metales. Y por lo tanto, en el desarrollo industrial es tan importante basarse en los principios de la sostenibilidad ambiental. Esto significa que tenemos que mejorar la eficiencia energética, tenemos que utilizar en las empresas industriales fuentes de energía renovables, pero también tenemos que hacer el uso más eficiente de las materias primas o más bien usar materia secundaria, como nos enseña el principio de la economía circular. Estas son tendencias que van a definir la competitividad de la industria en el futuro. Y aquí en Colombia, en UNURI, estamos trabajando, aplicando todos estos principios.